El gran encanto El inmenso respalda Lina María La soberana de mi tierra colombiana Lleve en el alma un mundo de simpatía Que le regalo el estero y la sabana bravía Destello de atardecer, la razón de un nuevo día Y un conjunto de atributos que yo no le conocía Yo canto con emoción esta dulce melodía Mirando su lindo rostro que está lleno de alegría Y ese cuerpo escultural que embeleza de armonía Que vive el meta, llanura mía Cantemos todos con alegría La más linda de Colombia se llama Lina María Que vive el meta, llanura mía Cantemos todos con alegría La más linda de Colombia se llama Lina María Hoy el destino le ha marcado un nuevo rumbo Sueño profundo con la misma ideología Vendrá un centauro con su carga de ilusiones Haciendo honores un ángel de compañía Que le regalo el estero y la sabana bravía Destello de atardecer, la razón de un nuevo día Y un conjunto de atributos que yo no le conocía Yo canto con emoción esta dulce melodía Mirando su lindo rostro que está lleno de alegría Y ese cuerpo escultural que embeleza de armonía Que vive el meta, llanura mía Cantemos todos con alegría La más linda de Colombia se llama Lina María Que vive el meta, llanura mía Cantemos todos con alegría La más linda de Colombia se llama Lina María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!